para coger el viaje más doloroso de mi vida y estando en el agua montado esa misma persona, ese gestor de viaje me envió un mensaje el mismo mensaje que le enviaron a mi hija estando ella en República Dominicana donde decía que el gobierno de Nicaragua, el servicio de inmigración de Nicaragua negaba mi entrada a ese país le voy a mostrar ahora el documento para que ustedes vean, aunque yo lo voy a publicar, pero lo voy a mostrar déjenme ver cómo se pone ahora la cámara por favor háganle captura de pantalla, lo que ustedes quieran mírenlo ahí ese es el documento como ustedes ven ahí lo dice claramente información importante de viaje a Managua por favor si no puedo leer las lágrimas no me dejan bueno, ustedes lo podrán leer ahí lo hice bien claro mi nombre mi apellido ven donde el gobierno de Nicaragua háganle una capturita de pantalla ahí si pueden para que lo puedan ver disculpenme pero el llanto no es por la negativa el llanto es por la decisión que he tenido que tomar toda aquella persona que me conoce sabe que la patria está por encima de todo en mi sentimiento y esta gente me han castigado a vivir en cadena perpetua en esta isla cárcel no me permiten salir pero tampoco me dejan vivir solo pido a Dios y a la patria que si me destino es morir aquí que me conceda una muerte honrosa que mi pecho sea agujereado por balas enemigas y que mi sangre se derrame en la tierra como la sangre mambiza y no que permita que muera en una celda en un calabozo de la dictadura comunista olvidado y abandonado que la bendición de Dios caiga sobre esta isla y sobre todos los cubanos del mundo abajo el comunismo abajo la dictadura libertad patria y vida una cosita que me faltó hace poco ustedes conocen porque Mario Pentón lo puso en su programa donde yo hice la denuncia de la fiscal Rosabel Roca San Pedro la fiscal la fiscal que me me sancionó no sé si esto será una represalia a yo impedir por mi denuncia que un agente de la seguridad del estado porque ese es un agente de la seguridad del estado esa fiscal trabajaba para la seguridad del estado pudiera si muy buenas tardes muy buenas tardes por favor que alguien se conecte por ahí y me diga si se escucha y si me están viendo espero que aparezca alguien para que me responda a ver vemos que hay tres ojitos por ahí me escucha y me está viendo que me lo diga se escucha bien Bamba Cuesta es más favor dime si se escucha muchas gracias a todas aquellas personas que se están incorporando a este video por primera vez el patriota de Camagüey le va a pedir a todas aquellas personas que se vayan conectando que por favor compartan esta directa por la importancia que requiere nunca he pedido que compartan mi directa pero esta vez debido a la envergadura de esta directa estoy pidiendo por favor que compartan y que empiecen a invitar las personas quiero que mi mensaje llegue a todas las partes posibles que pueda llegar esperemos a que hayan más o menos 10 personas conectadas para comenzar bueno ya son 11 13 y seguimos sumando esta tarde he decidido hacer esta directa porque el motivo así lo requiere saben que no soy una persona que acostumbro a hablar por gusto solamente tiene que ser algo muy importante para que yo haga permítanme hacerle una historia esta historia comienza en el año 2021 en el 2021 sucedieron los hechos del día 11 el que les habla el patriota de Camagüey fue el primer detenido en Camagüey el día 11 y posiblemente en Cuba a las 12 y 45 de la tarde del día 11 luego de yo hacer el mensaje que transmitía el pueblo de Camagüey al pueblo de Cuba a unirse a la marcha inmediatamente fui detenido y conducido a la seguridad del estado después fui posteriormente el día 13 ya con prisión preventiva para la prisión de cerámica roja y bueno después toda la historia que ustedes conocen pero porque quiero empezar a partir del año 2021 en el año 2021 mi hija menor Daimide Sepe de Sánchez quien se encontraba en República Dominicana había tenido la imperiosa necesidad de salir del país por el apoyo que me brindaba en mi lucha política y el asedio a la que era sometida ella abandona el país en el año 2019 se traslada a la República Dominicana por una invitación hecha por su suegra que ya estaba establecida en República Dominicana decide quedarse en República Dominicana y obtener su residencia en el año 2021 en octubre del 2021 estando yo preso en la prisión de Cerámica Roja mi hija viene de visita a este país con idea de visitarme a mí y de cierta forma despedirse y desearnos la buena suerte para lo que ella ya había pensado hacer que era salir de República Dominicana con ideas de emigrar hacia los Estados Unidos en esa visita que tuvo mi hija aquí en Cuba mi hija fue citada para la unidad de migración cita en 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 el reparto Vista Hermosa mi hija pensaba que era una citación de rutina y acudió a esa citación ahí la entrevista no era con funcionarios de inmigración eran con dos agentes de la seguridad del estado sus nombres Ramón y Mario estas personas citaron a mi hija para hacerle una advertencia y decirle que si ella seguía apoyando a sus padres en las redes sociales no le iban a permitir más entrar al país ante esta situación mi hija toma la decisión de irse de la República Dominicana y hace sus trámites para emigrar a Estados Unidos por el cruce de la frontera con Nicaragua va para su país comienza a hacer los trámites se le aprueba la visita a Nicaragua y el día que iba a volar exactamente 31 de diciembre del 2021 estando en el área de puerto las autoridades de inmigración la llaman y le preguntan usted es Daimí de Céspedes Sánchez si yo soy Daimí de Céspedes Sánchez el gobierno de Nicaragua no le permite su entrada a Nicaragua en ese momento mi hija aturdida no entendía la situación después posteriormente se dio cuenta que la culpa de que no la admitieran en Nicaragua era sencillamente por llevar el apellido de Céspedes ser mi hija ahí se puso a las claras sin previo aviso ni nada de eso la complicidad del gobierno de Nicaragua con la dictadura castrocanalista al no permitirle a mi hija viajar hacia ese país para después continuar el viaje hacia los Estados Unidos mi hija regresó a su casa como cubano al fin lo había vendido todo empezó poco a poco a recuperarse sin quitarse sus ideas de un día abandonar ese país y llegar al país de la libertad donde todos queremos llegar donde se respetan los derechos humanos donde los hombres son hombres y mujeres libres gracias a Dios por un parol humanitario mi hija pudo viajar hacia los Estados Unidos hace ya tres meses vive en los Estados Unidos en el estado de Nebraska ¿por qué le hago esta historia? estando ya en prisión la dictadura cubana no dejó en ningún momento de hostigar a mi familia de dañar a mi familia amenazó a mi hija le impidió su viaje a Nicaragua pero no solamente a ella mi hija mayor que es psicóloga que trabaja en un centro psicopedagógico el único que hay aquí de Tamagüey donde se atienden muchachos con problemas sin promedio y otro tipo de cosas por sus condiciones de trabajo y su conocimiento mi hija estaba propuesta para ocupar el cargo de dirección de esa escuela y habían comenzado a hacerle el proceso cuando comienzan a hacerle el proceso que descubren que Daili de Céspedes Sánchez es hija de bárbaro de Céspedes inmediatamente